Surat al-Jinn Me refugio en Allah de Satanás, el maldito En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso En el nombre de Allah, el maldito En el nombre de Allah, el maldito Me ha sido revelado que un grupo de yin ha escuchado mi recitación del Corán Y ha dicho a los suyos Realmente, hemos escuchado una recitación sorprendente Altyazı M.K. YAHDI İLAR RUSHDI FAAAMANNABIH 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 YAHDI İLAR RUSHDI FAAAMAN Kay��는 Y que el insensato de entre nosotros, Iblis, decía contra Allah mentiras de gran consideración. Y que el insensato de entre nosotros, Iblis, decía contra Allah, que la insensato de entre nosotros, Iblis, decía contra Allah mentiras de gran consideración. Y nosotros creíamos que ni los hombres ni nosotros, los yin, mentirían contra Allah. Y 117. 116. 119. 111. 112. 113. 116. 117. 117. 128. 148. 169. no hacía sino aumentar su extravío y que los yin se atrevieran más contra ellos. Y ellos, los yin, pensaron, al igual que piensan ustedes, oh hombres, que Allah no enviaría a ningún profeta. oh hombres, que Dios no enviaría a ningún profeta. Y dicen los yin, e intentamos alcanzar el cielo, mas lo encontramos lleno de severos ángeles guardianes y de estrellas fugaces. Y si no hay un profeta, que Dios no enviaría a ningún profeta, 164. 165. 166. 178. 191- Antes, solíamos tomar nuestras posiciones en el cielo para escuchar lo que Allah ordenaba a los ángeles. Mas quien ahora intenta hacerlo, se encuentra con una estrella fugaz acechándolo. ¿Vale? 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 Y ahora no sabemos si algún mal va a suceder a quienes habitan la tierra o si Allah quiere guiarlos por el camino recto. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكْ هُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكْ هُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكْ هُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا Y entre nosotros hay quienes son rectos y virtuosos y quienes no. Somos grupos distintos y cada uno sigue su propio camino. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا y también pensamos que no nos jolemos a su tierra y no nos jolemos a su tierra Y sabemos que no podremos escapar del castigo de Allah en la tierra, ni podremos escapar de él huyendo hacia el cielo. 109. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بخدا ولا رهقا 110. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بخدا ولا رهقا 119. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بخدا ولا رهقا 11 Y cuando escuchamos el Corán, creímos en él. Y quien crea en su Señor no tendrá que temer ninguna injusticia, ya sea una recompensa menor a la merecida o un castigo mayor al que le correspondía. 109. y y y y y Y entre nosotros, hay quienes se han sometido a Allah aceptando el Islam, y quienes son injustos al rechazar la verdad, y quien haya abrazado el Islam, habrá buscado el camino correcto para estar bien guiado. Y los injustos serán la leña del infierno. 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 Y si quienes rechazan la verdad en la Meca, hubiesen seguido el buen camino sin desviarse de él, les habríamos concedido lluvia en abundancia, después de un largo tiempo de sequía. Y los injustos serán la leña del infierno. Y los injustos serán la leña del infierno. Y a quien se aleje de la exhortación de su señor, Allah les hará padecer un severo castigo. Y los injustos serán la leña del infierno. 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 No invoquen, pues en ellos, a nadie más que a él. Y los injustos serán la leña del infierno. Y cuando el siervo de Allah, Muhammad, se puso de pie para rezar, los yin se agolparon a su alrededor para escuchar su recitación. Qul إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Qul إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Qul إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad y quieren que le abandones. Yo solo invoco a mi señor y no adoro a nadie más que a él. Qul إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا. Qul إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا. Diles, en verdad, yo no tengo poder para perjudicarlos ni para beneficiarlos. Qul إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Qul إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Qul إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Qul إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Diles, nadie puede protegerme del castigo de Allah, ni puedo encontrar fuera de él refugio alguno. Qul إني لا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Qul إني لا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Qul إني لا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Qul إني لا بلاغا من الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Solo les transmito el mensaje de mi Señor. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero tendrá por castigo el fuego del infierno, donde permanecerá para siempre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y cuando quienes niegan la verdad, vean el castigo que les había sido prometido, sabrán quienes son los más débiles y los más insignificantes, por no tener quienes los auxilien. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Diles No sé si está cerca el castigo que les ha sido prometido, o si mi señor lo ha aplazado para más tarde. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él es el único con conocimiento absoluto del Ghaib, y no desvela a nadie tal conocimiento. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Salvo a quien él haya escogido como mensajero, y le revele lo que quiera. Entonces, hace que lo escolten ángeles guardianes por delante y por detrás que lo protegen. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para asegurarse de que los mensajeros transmiten sin problemas el mensaje de su señor. Y su conocimiento abarca todo lo que hacen. Y él lleva la cuenta de todas las cosas.